¿Tú qué propuesta le quieres proponer, le quieres hacer? Me recuerda mucho a mi chico. Vale. Se la cantaré a él. Vale. Es que la pensaba, digo, no sé si es una canción denominada, ¿sabes? En plan, que no hago nada de otro mundo a nivel vocal ni nada. Bueno, pero ¿y qué? ¿Sientes que te define? Sí. ¿Y te apetece enseñar esto? Sí. Creo que aquí es bueno ver una Mayalen líder. ¿Cómo es esa Mayalen líder? Es chica de sobresalto, por eso quiero que me dejen ponerme el traje. Canaliza todo tu poder en la mirada y en la voz. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Me he visto una cara que no me he visto en mi vida nunca jamás. Es la cara de la chica sobresalto. ¿Cómo vas vestida? De superhéroes. ¿En serio? El traje que me hice yo para mi disco. Realmente creo que estamos viendo a otra Mayalen. Es the new Mayalen. Cuando miras a los ojos a Mayalen eres tan de verdad. Es captar la atención, transmitir mucha sensibilidad. Es muy guay esa Mayalen a la que vas. Pero bueno, yo qué sé. Pasará lo que pase y espero, 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 espero regalaros lo mejor de mí el domingo. Y si me voy, pues irme contenta por ello.